Y no para la cascada de dimisiones por todo este escándalo, el último en caer Rafael Espotorno, consejero privado del rey Felipe, que ya ha dejado el cargo. También fue mano derecha del rey don Juan Carlos, pero durante su etapa como presidente de la Fundación Caja Madrid se gastó 223.900 euros con una de esas tarjetas opacas. Hasta ahora solo ha devuelto 17.000 euros. En un comunicado, Espotorno se autoexculpa y asegura que usó la visa según las instrucciones y los límites que le dijeron.